¿Qué tal amigos de Telediario? 8 con 58 de la mañana, ya faltan dos días para que juegue la selección, pero de eso mejor lo hacemos y hablamos mañana, porque por suerte siempre hay información, siempre hay algo que preguntar, comentar y analizar, y sobre todo investigar y criticar, como es un poquito la costumbre. Lo que dijo, y lo pongo hoy en mi columna desde El Ángel, lo que dijo el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, ese es su segundo apellido y vaya que sí es Bravo, está un poquito o un muchito o demasiado en fuera de lugar. Casi siempre los exfutbolistas o los futbolistas o los directivos nos critican a los medios porque hacemos de pronto juicios o criticamos de más a ciertos jugadores, ya sea que estén aquí en México o que estén en Europa, dicen que, pues dejan entrever que es un poquito de envidia, que nunca fuimos jugadores, que no pateamos un balón, que cómo podemos criticar. El señor Cuauhtémoc Blanco pateó y muy bien, y muy bien en su etapa de futbolista, el balón tenía mucha calidad. Pero lo que declaró acerca de Santiago Jiménez es una verdadera barrabasada. Miren qué decir y minimizar, no decir, minimizar lo que está haciendo Santi Jiménez en Holanda, en Países Bajos, mejor dicho, en Países Bajos, es algo... pues pongan el calificativo ustedes. ¿Cómo te atreves, señor Cuauhtémoc, cómo se atreve usted a decir que Santi, pues es que está jugando en Países Bajos, que no es una liga tan competitiva, lo cual tampoco tiene... lo cual es cierto, en parte. Pero cómo tú, siendo exfutbolista, cómo tú, siendo alguien que aspiraba siempre a más, te pongas a criticar a un mexicano que está siendo goleador, que la está rompiendo en su equipo, que ya fue campeón, que está jugando la Champions, ya va a jugar porque estaba suspendido, y tú te pones a decir, pues que no es para tanto, que no es para tanto que lleve tantos goles, que vaya en la cima de goleo en su país, y que esté siendo admirado, y que esté siendo ya candidatero para jugar en el fútbol de España. Jugaste en el Valladolid, Cuauhtémoc, vives de un gol que le metiste porque tenías buen toque, buen toque al Real Madrid. Buen toque de balón, no toque de otros toques. Eso sí no sé. No critiques tan fuerte a Santi. Tú hayas hecho mucho, en Valladolid hubiera sido. Hasta el charal Orrantia tiene más títulos de liga que tú, Cuauhtémoc. Hasta aquí mi comentario, y vamos a los espectáculos con la señorita María Luisa Valdés.